Cuando daño me ha hecho, todos mis sueños quebraron Cuando daño me ha hecho, con mi cariño junto Cuando daño me ha hecho, por nuestro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, voy a llorar mi perdón Ya no me importa, es un desconsuelo que llore, que llore, que está malvada Es un fraco, es un fraco